Temerosos recorrimos el torneado. Peligrosas curvas, precipicios profundos, señaléticas de alerta advertían a la ruta. Cantidad de accidentes fatales se han registrado sin parar. Estábamos en la carretera de la muerte. Viajeros, viajeros, nuestra ruta inicia acá desde el Cantón Chimbo, en la provincia de Bolívar. Desde aquí ya es el desvío para realizar esta ruta, esta carretera de la muerte acá en el Ecuador. Espero que disfruten de este viaje porque es uno de los más peligrosos, puedo decir, porque es una vía súper, súper, súper angosta con muchas curvas. Entonces ya vamos a ir poco a poco en esta aventura y les vamos a ir dando también el rumbo para que lleguen a este lugar. Les presento algo de la parte central. Miren, hay muchísimas casitas antiguas. Este es del parque central. Acá tenemos el municipio. Y para iniciar siempre con ganas, para iniciar siempre con bastante fuerza, vamos a desayunar acá en el parque central de Chimbo. Para quien nos está viendo de otros países, generalmente aquí el desayuno ecuatoriano, el desayuno completo, viene con un sequito de arroz, un pollito de jugo con arroz, huevos, pan, café y jugo. Generalmente los choferes de camiones, de trailers. Bueno, en sí gente que conduce se pega a ese tipo de desayuno porque les da muchísima energía y muchísima fuerza para darle todo el día. Generalmente ese es un desayuno puesto aquí en el ecuador. Una vez que está el buchecito lleno y ahora sí vamos a descender. Para que más o menos ustedes se den cuenta, estamos bajando de la sierra, la zona sierra del ecuador, hacia la zona de la costa. Si ustedes vienen de la sierra norte y ponen en Maps.me o ponen en Google Maps, yo no sé dirección, Quito, Babaoyo, la ruta les va a dar por donde vamos a ir. Entonces por eso es que hay muchos accidentes. No conocen la ruta, se les van los frenos, las curvas cerradas, más la neblina es muy peligroso. Entonces solo para que ustedes vean, miren, les recomiendo esta aplicación, es Maps.me. Es una de las mejores que nosotros utilizamos. Ahorita nosotros nos encontramos acá en Chimbo, ¿no? Entonces para que vean, vamos ahí ruta Babaoyo, vamos a poner Babaoyo. 58 kilómetros, sí, ahí vamos a poner ruta hasta. Solo para que ustedes vean, miren. Esta ruta es generalmente la que van los trailers, los camiones y nosotros vamos a ir por esta. Solo desde ahí vean cómo están las curvas, miren, miren esas partes, vean. Por esto es llamado el torneado, miren, vean eso. Bueno, entonces ahora sí vamos a descender, acompáñennos en esta aventura. Sigan con nosotros hasta el final para que vean por qué es tan peligrosa esta ruta. Vamos. Estamos cruzando ya por la parte del semáforo. Al lado izquierdo ustedes van para la zona céntrica de Chimbo. Nosotros cogemos a la derecha que es ruta a Huayco o Balsapamba, ¿no? Ahorita esta ruta ya está abierta, entonces pueden ir tranquilamente por aquí. Y aquí comienza ya la parte, se puede decir, ya la parte de los nervios. Rumbo a la carretera de la muerte. Miren quién se asoma ahí en el horizonte. Nada más ni nada menos que el Taita Chimborazo. Luego, aproximadamente de 20 minutos desde Chimbo, ahorita ya vamos a ingresar a la zona del torneado. Miren la pancarta que tengo atrás mío. Ya está advirtiendo lo peligroso que es esta ruta y también las advertencias que tiene. En esta ruta es prohibido que puedan bajar camiones o carga pesada, ya que fácilmente se le van los frenos. La mayor parte de accidentes que ha habido en esta ruta es por ida de frenos, ya que la gente no conoce. Va muy rápido, va tercera, cuarta y pues más abajo se van los frenos y pues se les ocasiona un accidente, ¿no? Ha habido muchísimos fallecidos en esta ruta, así que si ustedes vienen, tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Aquí trailer, buses, no ingresan, no ingresan y no ingresan. ¿Por qué razón? Porque las curvas son súper cerradas y a lo mucho un camioncito pequeño puede dar. Pero si es que es carga pesada, mejor no vengan por esa ruta, es muy peligrosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren aquí parece como que si un carro hubiera chocado. Porque toda esta parte ya es llena de casas y también de curvas. Entonces los pobladores de este sector tienen muchísimo peligro a diario acá. Como datitos amigos, en este sector ha existido muchísimo, un sinnúmero de accidentes, todo lo que es la carretera de la muerte. Y pues lamentablemente muchos de estos accidentes con fallecimientos, ¿no? Recalco, si vienen a esta ruta tengan muchísimo cuidado y ya pues por eso es nombrada la carretera de la muerte. Si les está gustando este video, este video de aventuras, les invitamos a suscribirse en nuestro canal de viajes. Acá abajo donde dice suscribirse, puede estar de negro, amarillo, rojo. Denle ahí, es totalmente gratis y a nosotros nos ayudan a seguir recorriendo el Ecuador y también otros países. Déjanos tu comentario, qué te ha parecido esta ruta, esta carretera de la muerte y también ese hermoso, hermoso me gusta. Muchísimas gracias. Cada vez que pasábamos por zonas pobladas se veía que en las curvas existían muros de contención, ya que se ha registrado que vehículos sin frenos chocan contra las casas, provocando un sinnúmero de muertes. Estamos ya en la parte de abajo, ya llegando a Balsapamba de esta carretera de la muerte y estamos con Don Marcelo que le hicimos un auto stop de la parte de acá arriba de San Cristóbal y más o menos nos va a comentar, ¿por qué le llaman la carretera de la muerte? La carretera de la muerte le llaman por los choferes, son imprudentes. Bajan pero a velocidad y aquí es la carretera la mejor, la más cerca, todo, la primera vía torneado. Claro. La vía Flores que era esta. Usted desde que vive aquí, ¿cuántos accidentes más o menos ha visto? O en estas fechas, ¿ha habido accidentes en estos meses? Sí, aquí hay más de unos 50 o 100 accidentes. Sí, arriba, más arriba de nosotros, hay hubo de los fiscales, hay hubo 5 muertos. Ah, los de Naranjal me parece que eran. No, esos de Naranjal son aquí, de las cruzitas estas. Ah, son los 13 muertos. Imagínense, eso fue 13 muertos de una familia, ¿no? De una familia, sí. Una furgoneta. Sí, una furgoneta, es la que se bota al aire y cae ahí, ahí están. Claro, esto es un dato que en la parte de acá abajo se ven muchísimos corazones azules. Y es porque ya acá abajo llegan prácticamente sin frenos. Sí, sin frenos, o sea, mucha velocidad ya les calienta mucho y ya bajan acá abajo ya sin frenos. Y ahí no tienen por dónde irse. Porque a un lado es peña, al otro lado peña. Claro. Y qué más tienen que hacer ya. Súper peligroso. ¿Qué le recomendaría a los viajeros, a los choferes que están viendo este video? A los choferes que bajen en primera, segunda, nada más. Y que sean más tranquilos, no dejar a toda la velocidad. Es como hacer una autopista que bajen por aquí, de cerca. Pero sino que la imprudencia de ellos. Y se van los frenos. Se van los frenos y echan la culpa al carro. No es del carro, sino del chofer. Este tipo de video que estamos realizando en la carretera de la muerte. No es más para hablar sobre los fallecidos o los accidentes. Es más para que ustedes tengan la precaución. Que si cogen esta carretera, no vengan rápido. Hay curvas exageradamente cerradas. Y con neblina, eso es tenaz. Es algo que no se puede controlar en velocidad. Quizá lluvia o neblina. Entonces, si vienen, por favor, tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Queridos viajeros, es así como concluimos esta aventura. Muchos se preguntarán qué pasó con él y por qué no salió en este video. Ella tuvo terapia el día de ahora por su hombro. Pero les converso que ya está muchísimo mejor. Hoy me acompaña Andrés. Él me acolitó en este viaje, en esta ruta. Y pues desde la provincia de Los Ríos, nos despedimos de esta aventura. Hasta pronto, viajeros. Sí, puede haberse. Amén.